Hola, mi nombre es Génesis y hoy les hablaré de un cacique lenca llamado tradicionalmente como Lempira. Pero su nombre fue Erandique. Fue capitán de guerra lenca que luchó contra los españoles durante la década de 1530. Fue capitán de guerra y líder de lenca. Era bravo, ostinado, con destacable sentido de liderazgo y astucia. Lempira, desde muy joven mostró gran valor, sentía un amor entrañable por su pueblo, sus tierras, sus leyes y su costumbre. Amaba a los animales y su color favorito era el verde. Lempira significa señor de la sierra o señor de cerro. En reconocimiento al líder cacique en Honduras la moneda nacional de nuestro país es el Lempira. En Honduras celebramos el 20 de julio, Día de Lempira. El departamento de Lempira nombrado en su honor. Puerto Lempira, municipio y cabecera departamental del departamento de Gracias a Dios. Varias escuelas en Honduras llevan el nombre del prócer Lempira. En mi escuela hacemos presentaciones sobre el cacique Lempira. Se elige la India bonita, con ayuda de padres, maestros y alumnos compartimos y disfrutamos de ricas comidas típicas. 20 de julio, Día de Lempira.